La Selección Nacional pretende jugar tres amistosos durante su preparación en Estados Unidos. Daniel Césped nos informa desde el Proyecto Gol. Buenas tardes. Hola, ¿qué tal, Maynor y amigos televidentes? Así es, aquí estamos en la Federación Costarricense de Fútbol, donde esta mañana el presidente de la entidad, Eduardo Lee, dejó claro que la intención es jugar en mayo y en junio contra tres selecciones. Se habla de Japón y Gana, que están las negociaciones muy avanzadas, y también se habla de la posibilidad de enfrentar al cuadro de Chile. Sí, estamos trabajando fuertemente en eso y yo creo que la próxima semana tendremos ya alguna noticia. El asunto también de Japón, que es un fútbol sumamente rápido e intenso, y eso es muy similar. Tiene un entrenador que es italiano, ¿verdad? Entonces, estamos con este asunto y, por supuesto, Gana, que todo se ha sabido el potencial que tiene. Esta mañana en las instalaciones de la Federación se hizo entrega de uniformes para toda la Liga de Ascenso y la Liga de Fútbol Playa por parte de la Marca Loto. Escuchamos a Daniel Espino, representante de nuestro país. Todos los equipos por parte de la Marca Loto se le entregan a la Federación. La Federación los hace entrega, como estamos viendo en el día de hoy. Hay algunos de aquellos equipos que ya tienen algún contrato anterior. Esos permanecen y perfectamente lo pueden utilizar con su marca habitual. Desde el proyecto Gol Minor, esta es la información que tenemos. Regresamos con usted hasta el estudio principal.